Hoy nos vamos a ir en avioneta a la meseta de Cartujano, Raza. Vamos a conocer los secretos más ocultos de la historia de Nuevo León, porque ahí está enterrado un exgobernador, Raza, el exgobernador más polémico. ¿Por qué? Porque su pecado más grande fue revelar a los cuatro vientos que amaba más a Nuevo León que a todo México. Así es que, Raza, acompáñame en este contexto histórico, porque el cronista nos va a revelar los secretos de toda esta Faria Aventura. Hemos llegado a la meseta de Cartujano, Raza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? Mucho gusto. Adrián, este es el famoso Lolo. El patrón. Saludos, amigo. ¿Cómo estás, primo? ¿Qué dices? ¿Qué tal el vuelo? Pues ya estamos llegando a la exhacienda, Raza. ¿Ya te imaginabas estar por acá, Lluvia Carrillo? No, qué es la vida. Oye, mira nada más. Si tú quieres de acá, del Valle de las Salinas. Tenemos muchas dudas que resolver. Mira, para no batallar, le pedí a mi cronista norestense que me acompañara para que nos pudiera dar el contexto histórico de todo lo que enfoca aquí en tierras lampacenses, sobre todo con el tema de nuestro gobernador Vidaure. ¿Cómo ves? Pues es necesario. Échale, primo. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido, ¿qué tal? Así como el precio de la historia. ¿Qué pasa, Rick? Mucho gusto. A ver, puñito, puñito. Cuñito, codito, patito. Eso. Ajá, bien hecho. Oiga, compadre, pues aquí tenemos todas unas dudas. ¿Quién era Santiago Vidauri? Lo sabemos que es un exgobernador. Sabemos que fue un personaje polémico. Sabemos que en el centro del país le decían el señor del norte. ¿Pero por qué, compadre? Así es, pues Santiago Vidauri, Raza, es un personaje icónico del norte. Nace en 1809 en el entonces Lampazos. Todavía no eran Lampazos de Naranjo. Ah, nada más Lampazos. Era Lampazos, así es. Pues es un personaje muy polémico porque apoya a Juárez en la causa liberal, después llega a ser gobernador y se pone en contra de algunas políticas de Juárez, principalmente porque él buscaba, cuando se establece como gobernador, lo que es impulsar el norte, ya que era una tierra muy olvidada. O sea, él quería ser grande. Así es, en su afán por recuperar la grandeza del norte o darle grandeza al norte, hace un proyecto separatista que es la República de la Sierra Madre, en el cual busca anexar Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con el fin de tener todo unificado, ya que los recursos y todos los asuntos políticos se tenían que ver hasta la capital del centro del país. Y ellos tres, ciertos años, tengo entendido como tres años, fueron independientes, ¿no? O sea, se juntaron. No, Santiago Vidaurri anexa Coahuila a Nuevo León. Que es cuando nace Venustiano Carranza. Ese es un tema para los compañeros cronistas de Coahuila que se me van a enojar. Venustiano Carranza no es coahuilense, es nuevoleones porque nació en los tiempos que Coahuila estaba anexada a Nuevo León. ¡Ah! ¡Andate paseando! ¡Andate paseando! ¿Qué tal? Oye, entonces, vamos a decir, para que la gente lo entienda, Santiago Vidaurri fue un fiel amante de Nuevo León y quiso hacer que Nuevo León estuviera... Bueno, su defecto fue querer más a Nuevo León que México. Así es, pues se hace oficial de aduana de la zona norte y aprovecha que la guerra civil americana y empieza a hacer tratos con los estados confederados del sur y empieza a generar aranceles e impuestos sobre las mercancías que entraban y salían. Por lo cual, Santiago Vidaurri constituye uno de los ejércitos más sólidos. Hace el Nuevo León, atrae las primeras industrias textiles, dado a la riqueza de la importación y movimiento del algodón. Trae la primera inversión privada y cuando empieza el Imperio Mexicano, Benito Juárez viene con Vidaurri y le dice que pues necesita los recursos y necesita municiones para el ejército republicano. Y Vidaurri le cierra las puertas y le dice que él está tratando de construir estados fuertes. Y es por eso que tengo entendido que Benito Juárez, lo que pasó es que nos castigó a Nuevo León con la repartición de tierras y no nos dio frontera. Por eso el famoso brazo... Esa es la leyenda del brazo de Benemérito. De Benemérito, que a Tamaulipas le dieron todo ese bracito. Es la extensión de la frontera chica como se le conoce. Hasta tiempo después llega un gobernador, se vienen los tiempos de la revolución y se hace una permuta de terrenos de Candela que pertenece a Nuevo León y se cambia por lo que ahora es Colombia, que son los 18 kilómetros de frontera que tenemos. Esos son los 18 kilómetros, pero exactamente también Candela Raza, Candela Coahuila era de Nuevo León. De hecho en un clip los voy a llevar a la estación, la estación Candela que todavía existe, una arquitectura muy bonita y la estación está dentro de Nuevo León cuando el pueblo todavía ya pertenece al estado de Coahuila. Hay un personaje que nos hizo una invitación para ir a Candela y no se ha hecho. Don Lalo Mora. Don Lalo Mora. Así es que aquí si nos está viendo, tenemos la invitación pendiente. Así es. Ahí yacen los restos de nuestro amigo, ex gobernador de Nuevo León, Santiago Vidauri. No que no, prima. Eso. Pues continuando con el tema de Vidauri, se pasa esto de que se establece el segundo imperio, Santiago Vidauri comete el error de jurarle lealtad al imperio y pone a disposición las tropas y se vuelve ministro o consejero de la hacienda del emperador Maximiliano de Asburgo. Cuando el emperador Napoleón III cae en Europa, Maximiliano de Asburgo abandona México, se restaura la república y empiezan a buscar a los traidores a la patria, pidiéndoles que se entreguen, a lo cual Santiago Vidauri se niega y no es hasta que llega Porfirio Díaz al poder cuando captura a Vidauri en la ciudad de México, que aquí hay una discordia. Hay quienes dicen que fue capturado y ejecutado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Bueno, espérame, espérame, barajéamela más despacito. O sea, hacía grandes rasgos y hablando así ya como pueblo, estos al final le dieron la espalda a Benito Juárez. Así es. Y Benito dijo, pues, ¿sabes qué? Quiero a los traidores. Pero, ¿para él quiénes eran los traidores y por qué? Eran traidores todos aquellos que hubieran, que no hubieran apoyado la causa de Benito Juárez y apoyaran al imperio. Así es. Muchos cuentan que el general Miramor, que fue expresidente, también fue ejecutado por pertenecer al bando de Vidauri, ¿verdad? Vidauri se niega rotundamente a entregarse porque él seguía en su postura de que era el norte. Y tengo entendido que la postura de Benito era lo de hacer que lo fuerte del país tenga una capital. Así es, el centralismo que actualmente se vive. Así es. Santiago Vidauri, de hecho, literariamente y políticamente es considerado como el refundador del federalismo, que trae unas bases de Miguel de Ramos Arispe, quien era de Coahuila. ¿Cómo ves? Te dije, te dije. ¿Querías liberar todas tus dudas? Espérame, no te digamos. La siguiente pregunta era, ¿cuándo entra Porfirio Díaz? Ajá. ¿Cuándo lo ascienden, verdad? Así es. ¿Cuándo ascienden a Porfirio Díaz? ¿Qué pasa con Vidauri? Llaman a, como te digo, llaman a todos los traidores y Santiago Vidauri se niega rotundamente a entregarse. Porque él seguía con su postura de que él sigue trabajando por el beneficio del norte del país hasta que un día es capturado y es fusilado. Y de espaldas como traidor. Lo fusilan de espaldas como traidor a la patria. Era lo que estábamos preguntando, ¿te acuerdas que tenías la duda? ¿Cómo lo fusilaron? A Santiago Vidauri lo fusilan de espaldas y en su ejecución él da una frase muy importante y muy emotiva que dice, deseo que mi sangre sea la última sangre derramada y que México sea feliz. Es ejecutado en la Ciudad de México y posteriormente la familia pide trasladar los restos a la mesa de Catujanes. Aquí a la mesa de Catujanes y aquí está la tumba en esta capilla hermosa que tenemos. Es una capilla de estilo, déjame hacerle un paréntesis, es una capilla de estilo irlandés dado que Santiago Vidauri con una relación muy cercana con Patrick Milmo. Patricio Milmo, quien fue uno de los principales detonadores del comercio de algodón entre las dos fronteras. Pero hay otra teoría, ¿no? ¿De dónde fue fusilado? Sí, está la teoría de que fue fusilado, pero esta es una teoría, no está ciertamente comprobado. Dicen que fue ejecutado junto con Miguel Miramón en el Cerro de las Campanas, en el estado de Querétaro, pero no hay material comprobable documentado. Ah, ya, entonces oficialmente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, así es. Mira qué tal. Raza, para los que no sepan, pues Santiago Vidauri crea un teatro aquí en Monterrey, da los primeros trazos de la Alameda, introduce las primeras fábricas textiles, la del Porvenir y el de La Leona. La que está en Santa Catarina. Esa es La Leona, el Blanqueo. Santa Catarina, La Leona. Ah, fíjate que he tenido la oportunidad de estar en el Porvenir. Yo también, yo en Santa Catarina estaba buenísimo, bonito. Entonces, él da hincapié a darle la revolución industrial a Nuevo León, incluso también se le reconoce como el refundador de Nuevo León. Excelente, ¿no? Pues, Raza, así yo le hice un huevo. Por eso me traigo a mi cronista norestense, para que usted le mastiquen todo bien, listo, lluvia, y que nomás lo dijera. Si tienen alguna duda o alguna curiosidad, hay como yo, que nos escriban a través de las redes sociales, y aquí nuestro cronista norestense se las va a resolver todas. Aquí respondemos preguntas, dudas y todo. Oye, y también aceptamos que nos hagan invitaciones, que nos den recomendaciones, que nos den ideas. ¿Por qué? Porque ya saben, mis amigos, que en FariTrips nosotros estamos creando contenido de calidad para usted. Y si usted es un fiel amante del outdoor, del regionalismo del noreste de México, y le encantan temas culturales, históricos, tradicionales, desde la gastronomía, amiga, porque somos riquísimos en todo esto. Así es. Que nos compartan, que nos ayuden, haciendo que la gente que no nos conozca, sepa lo que estamos haciendo. Hoy tuvimos invitada de lujo, Lluvia Carrillo. Gracias, Hernán. Aquí estamos en la orden. Encantadísimo de conectar con usted, Raza, y ya sabe, quédense al pendiente, porque sigue más contenido. ¡Uh! Raza, y ya sabe, Raza, y ya sabe,